En la edad pediátrica de los 9, 4 son lactanticos, es decir, 4 son menores de un año, uno en el grupo de 1 a 4 y el resto en el grupo de 15 a 18. La tasa de la provincia desciende a 85,3. En los últimos días se han reportado 698 casos y los municipios que superan la tasa provincial son Cautocristo, Bayamo, Manzanillo y Campechuela. Hoy tenemos 163 personas ingresadas, de ellos 100 son confirmados activos y de este total de ingresos 130 corresponden a la edad pediátrica, niños, 14 embarazadas y 5 puérperas. Sospechosos tenemos 63 y se vigilan en el hogar 298 personas. La provincia cumula un total de 39,601, de ellos en los 98,9 son autóctonos, en los 97,3 de todo este total ya son personas recuperadas y hoy estamos reportando 3 pacientes graves, uno de Cautocristo, uno de Guisa y uno de Bayamo. Los dos, el de Guisa y el de Bayamo, son los que venimos reportando hace varios días y se incorporó el caso de Cautocristo, que es un señor de 83 años de edad con antecedentes de hipertensión arterial y que, bueno, está reportado grave. En el caso son 3 pacientes que se reportan graves también. No hay pacientes críticos ni hay fallecidos en la última jornada. Si comparamos este lunes, Kenia, con la semana anterior, ¿qué criterio la merece? Hemos tenido una mejoría, es decir, hemos ido descendiendo. Hemos ido descendiendo, la provincia está manejando casos ahí, se mantienen entre 25, 45, se mantiene ahí. Es decir, nos hemos pasado, la semana pasada no pasamos, en ninguno de los días pasamos de 50 casos. ¿Dónde están hoy las mayores preocupaciones del sector de la salud en gran más relativo a la situación con la COVID? Nosotros tenemos, la mayor preocupación de nosotros radica, bueno, está centrada en estos cuatro municipios y fundamentalmente Bayamo, el municipio Bayamo. Bayamo es el que reúne a la mayor, y es una dispersión en todas sus áreas de salud. Y en el caso, bueno, del municipio Guiza, hoy nos preocupa que es un municipio que tiene un mayor atraso en el tema vacunación. El municipio Guiza es el municipio que para este tema de vacunación es el que más nos preocupa. Es un llamado que hacemos a toda la población, a todo aquel que se pueda vacunar, pues que acude a vacunarse, a todo aquel que le corresponde el refuerzo, que acude a ponerse su refuerzo. Entonces, recordar ya que con tres meses del esquema de vacunación completo, ya nos ponemos el refuerzo. Y en el caso de la Soberana Plus, que es una sola dosis, también a los tres meses ya corresponde el refuerzo. Gracias, doctora, por toda esta información que acabo de ofrecer a los televidentes aquí en la revista Frecuencia 12. Le vamos a estar esperando mañana con la actualización de la situación epidemiológica de gran. En este pulmón